Hola a todos, colegas, soy Saensa, estamos de nuevo con Ever17 Habían estado jugando al juego de Patea la Lata para hacer un poquito de tiempo Y resulta que daba la sensación de que había otra persona, de hecho, da la sensación de que había otro chico El personaje de chico, pues que había otro más Una cosa realmente extraña y perturbadora En fin, vamos a continuar con el juego Uy, el volumen está muy alto, un segundo Ahora Ya sabéis, podéis apoyarme usando mi código de creador de Fortnite, Saensa, si jugáis al Fortnite O uniéndoos como miembros al canal Que además si lo hacéis, pues tendréis ciertos privilegios Como ver los vídeos antes que los demás O tener prioridad a la hora de elegir que otras novelas visuales o juegos queréis que juegue Y ya, sin más dilación, vamos al lío Oye, el volumen sigue estando bastante alto, eh Mira que le bajé Epa Bueno, el parpadeó Sus ojos estaban enfocados en el techo, como si hubiese visto algo Oye, ¿qué ocurre? Le pregunté por curiosidad Y siguiendo su mirada Alcé la vista hacia el techo Pero no pude ver nada fuera de lo normal Me pregunto No sé qué era, pero juro que vi algo ¿Viste algo? ¿Como qué? Eh, bueno En realidad no lo vi Solo tengo un mal presentimiento Sobre el segundo piso en alguna parte ¿De qué demonios se está hablando? Eh, creo que deberíamos revisar ese piso una vez más Sus ojos voltearon hacia arriba de nuevo Y comenzó a murmurar incoherencias Preocupado, sacudí sus hombros Y entonces salió de su trance No te preocupes Si ocurre algo, Sora nos lo hará saber, ¿cierto? Eh, sí Tienes razón, pero aún así Parece que no soy el único que está cansado Entonces, Sugumi apareció de la nada ¿Qué sucedió? Nada Solo estábamos comiendo perros calientes Mira, también hice uno para ti Sugumi lo tomó sin decir nada Pude oír el sonido que hizo al sacar el perro de su envoltorio Y observé sus movimientos cuidadosamente Tragué saliva al observarla Sugumi dejó el envoltorio sobre el mostrador Exprimió lentamente el bote de ketchup en su mano derecha Y el de mostaza en su izquierda Sus contenidos salieron a burbotones Oye, Sugumi ¿Qué? Todo el perro caliente estaba cubierto de rojo y amarillo Si comes tanta mostaza te vas a morir ¿En serio? Sugumi mordió el perro caliente Oye ¿Está picante? Apuesto que sí En realidad no Probablemente estás pensando Rayos, le puse demasiado, ¿verdad? En verdad, no me importa Y después de decir eso Siguió comiendo en silencio Pero creo que pude ver un indicio De ojos ligeramente humedecidos Oye, no te fuerzas demasiado No lo hago Ya terminé Oh ¿A dónde fuiste esta mañana? ¿Quieres otro? Vale, estaba mirando la guía Tenemos que preguntarle si quiere otro Oye, ¿quieres otro? Puedo hacerte uno más No, gracias Tú siempre devoras la comida de golpe Cocinar para ti no produce mucha satisfacción Además, con tanta mostaza y tanto ketchup seguramente no puedes saborear nada El sabor no importa Claro que sí importa Haré mi mejor esfuerzo para enseñarte cómo sabe una verdadera comida Tú solo espera Voy a hacerte una comida que despertará tus papilas gustativas He vuelto a darle un poquito menos de volumen Ya comí suficiente, ¿de acuerdo? Estoy llena Bueno, si tú lo dices De pronto, un sonido bajo y metálico reverberó por toda la instalación Fue un sonido leve y apagado ¿Qué fue eso? Todo el lugar se sacudió un poco Los ojos de Sugumi se movían como flechas, como si buscaran algo Poco después aparecieron el chico y Coco Quienes habían estado descansando en otra sala Oye, chico ¿Qué fue eso? Eh, no sé Oye, esto no tiene nada que ver con ese mal presentimiento que estuviste antes, ¿verdad? El chico negó con su cabeza No lo sé Quizás deberíamos preguntarle a Sora ¿Me llamaron? Sora apareció de la nada en el aire Y bajó flotando frente a nosotros Ah, hola Sora Oye, Sora, ¿dónde estabas? Lo siento mucho, me quedé dormida Sora parecía avergonzada ¿Dormida? Pero tú eres... Eh, nah, dejemos eso para más tarde Oye, acaba de ocurrir algo Hace poco se oyó un ruido terrible Una de las vigas de apoyo de este piso ha comenzado a doblarse No vimos ninguna señal de eso ayer Sí, bueno Esto no estaba en mis cálculos Podría ser resultado de la influencia de las corrientes oceánicas ¿De cuánto peligro estamos hablando? Debería estar dentro del margen de error, pero... No, espera un segundo Hay una anomalía en uno de los conductos que regulan la presión en el almacén de Zoitestock ¿Qué son esos conductos reguladores? Son los conductos responsables de ajustar la presión dentro de los mamparos de capas múltiples que componen al emu Si por cualquier razón alguno de ellos se rompe, soy incapaz de repararlos La anomalía es muy ligera, así que no hay ninguna prisa, pero... Creo que será mejor que alguien vaya a revisarlo ¿Podría ir por mí, por favor? Eh, claro, déjamelo a mí Me ofrecí de voluntario inmediatamente Yo también iré Inesperadamente Sugumi decidió ir conmigo Eh, Sugumi, ¿estás segura? Bueno, si vamos a reparar algo, necesitaremos herramientas, ¿no? Yo sé cómo moverme en un taller De acuerdo, vamos Yo también ayudaré Sí, tú también puedes venir Coco, oigan, ¿alguien sabe dónde fue Yu? Miré alrededor, pero no vi a Yu por ninguna parte Ella fue a la sala de control durante la sacudida Debe haber ido cuando yo salí Iré a decirle que van a subir al segundo piso De acuerdo, chico, dejo eso en tus manos Vigila las cosas desde la sala de control, solo para asegurarnos de no pasar nada por alto Si ocurre algo, usa a Lemmy para contactarme Muy bien, nos vemos Saltando sobre el agua, el chico salió disparado por el pasillo Subimos las escaleras de emergencia rápidamente Aunque no había razón para tener prisa No podíamos perder el tiempo Sugumi puso la mira en el segundo piso Y comenzó a arrastrar la pesada caja de herramientas Coco y Pipi iban detrás Eh, por cierto, Sora Le pregunté a Sora que se deslizaba a mi lado Algo que había tenido en mente por un rato Sí, Kuranari, ¿qué deseas? Hace poco dijiste que... ¿Te quedaste dormida? Sí, 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 lo siento Cubrió la cara de Sora En realidad hubo un mantenimiento de rutina en uno de los servidores Donde se almacenan mis datos Se inició automáticamente esta mañana Parece que el proceso de retorno se tomó su tiempo Fui demasiado optimista durante el examen preliminar Lo lamento mucho Entonces, ¿eso fue lo que pasó? Ja, ja, ja Reí por alguna razón ¿Qué? ¿Acaso dije algo gracioso? Sora estaba confundida No, solo pensé que era gracioso que incluso tú puedas quedarte dormida, Sora Ah, eso es gracioso ¿Cómo puedo decirlo? Es lindo ¿Lindo? Sí ¿Quedarme dormida es lindo? Eso no es computable Los ojos de Sora daban vueltas Quizá porque este uso particular de la palabra no estaba en su base de datos Les he causado muchos problemas Oye, nadie está enojado No dejes que eso te moleste Todos saben que estás haciendo un trabajo duro Ah, sí, gracias Aunque Sora parecía un poco desconcertada Sus mejillas parecían brillar de alegría Y por alguna razón eso también me pareció gracioso ¿En verdad? ¿Es lindo? Pensé que era una reacción encantadoramente inocente Supuse que era algo que podría denominarse lindo Llegamos a Tweetstock No parecía haber ningún problema en ese piso Pero podía oír un ligero pitido Me dirigí hacia el origen del ruido Pero... Ayer no había ninguna señal de esto ¿Por qué crees que ocurrió esto tan repentinamente? Bueno, las cosas no siempre se dan de acuerdo al plan ¿Fue porque estuvimos saltando por todas partes ayer? Coco dijo eso como si nada ¿Eh? Bueno, todos hicimos un gran alboroto Me pregunto si Lemu comenzó a inclinarse por eso No, no lo creo Jeje, quizás sea cierto Sugumi rió suavemente Pero si hacemos reparaciones todo estará bien Sí, supongo ¿Verdad Sugumi? Sí, no te preocupes por eso, Coco Fiu, me siento aliviada Yuju, qué bien Nos detuvimos frente a la sala de la que salía el pitido Sí, el ruido viene del almacén Voy a usar el escáner para determinar el estado del área Sora desapareció al decir eso El vapor del interior no va a explotar si abrimos la puerta, ¿verdad? Cuando le pregunté eso, Sugumi ojeó la puerta con inseguridad Probablemente esté bien ¿Cómo lo sabes? Oye, ¿no irás a...? A un segundín Solo estoy diciendo lo que quieres oír Sora apareció de pronto junto a la puerta He realizado el diagnóstico Presión atmosférica normal No se detectaron rastros de gases tóxicos La temperatura y la humedad están subiendo en pequeños incrementos Un área del conducto se ha fracturado Es una ligera filtración El agua alcanza, en su punto más profundo, unos 10 centímetros Eso no es nada, prácticamente Bueno, sí, pero... Entremos Si lo reparamos, no habrá problemas, ¿cierto? ¡Dense prisa, por favor! Abrí la puerta Miré la pared de la cual se originaba el pitido Había una pequeña grieta en el conducto que regulaba la presión Y el agua salía de ésta como una fina niebla Si eso era todo, no parecía haber nada de qué preocuparnos Pensé que podríamos repararlo en un parpadeo Sugumi abrió la caja y comenzó a esparcir las herramientas delante de ella ¿Qué tenemos que hacer? El tubo está un poco doblado Voy a ponerle una manga metálica ¿Puedes sujetar el tubo por mí? Entendido ¿Qué debería hacer yo? Al otro lado de esto Debería haber una válvula pegada a este tubo ¿Puedes verla? Quiero que la aflojes un poco Sí, entendido Todos empezamos a trabajar a luz inísono Abrimos y cerramos las válvulas de varios tubos Reparamos conductos y soldamos grietas Pareces muy acostumbrada a todo esto ¿Qué quieres decir? ¿Dónde aprendiste a soldar? ¿Quieres saber? Bueno, es solo que... Hacer preguntas inútiles es un mal hábito tuyo, ¿sabes? Después de eso sentí que no podría preguntar más nada Sora permanecía cerca de nosotros observando Poco después un interfono resonó en la esquina de la sala ¿Alguien llamó? Lo siento, pero parece que Tanaka me está llamando Tengo que irme Está bien, creo que podemos hacer lo que falta por nuestra cuenta De acuerdo, lo dejo en sus manos Sora se acercó al interfono y pareció ser succionada por el parlante Sabía que ya podía viajar instantáneamente, pero era desconcertante Takeshi, no te quedes ahí Ve hacia el siguiente tubo ¿Eh? Oh, sí Primero toma esa válvula azul y... El nivel del agua bajo mis pies no había bajado Aunque la bomba de drenaje se movía, el conducto de drenaje estaba dañado Después quiero que gires la válvula roja Habíamos preparado varios tubos, pero el sonido del escape del vapor aún no paraba Muy bien, Coco, ¿esperas solo un poco? Sí, estoy lista Takeshi, gira las válvulas en el orden que te dije Ahora Oye, ¿estás escuchando, Takeshi? Eh, eh, sí Está bien, está bien Lo siento Azul y luego rojo, ¿no? Sí Aflójalas y luego vuelve a cerrarlas Me posicioné para operar la válvula azul frente a mí Tenía que aflojar esa válvula Eh, ¿en qué dirección era que debía girar esto? Uh, joe, no lo sé, un segundo Vale, pues la guía me pone en el sentido contrario a las agujas del reloj Que me imagino que será a la izquierda, ¿no? Esperemos que sí Tengo que girar esto hacia la izquierda, así Giré la válvula azul con toda mi fuerza El escape de vapor perdió intensidad Bien, ahora cerraré la válvula roja La próxima válvula estaba cerca Y esta a la derecha Esta es hacia la derecha, sí Giré la válvula roja El vapor que salía del tubo perdió fuerza Bien Eso es todo Listo Coco Espera, solo un poco más De acuerdo Sugumi manejaba al soldador con su mano derecha Mientras se cubría la cara con su mano izquierda La grieta en el tubo se cerró visiblemente Takeshi, cuando termine de soldar esto Devuelve las válvulas a sus posiciones originales Sí, he entendido Sugumi terminó de soldar La válvula ¡Rápido! Ya lo sé, cielos Giré la válvula en la dirección contraria rápidamente Pude sentir el vapor fluyendo a través de la válvula Coco Ese tubo está vacío Ve hacia el siguiente De acuerdo ¿Dónde está? Espera un segundo El agua en el suelo se estaba remolinando Y su nivel aún no había bajado En la pared El acondicionador de aire Succionaba agua y la soltaba borbotones También parecía haber sufrido un cortocircuito Podía haber chispas azules y blancas en su interior Espero no electrocutarme Estaba comenzando a asustarme un poco ¿Eh? El acondicionador hizo un sonido terrible Y de repente agua turbia comenzó a desbordarse por la rejilla de ventilación La mugre rápidamente O sea, la mugre Cubrió rápidamente el área alrededor de mis piernas El desagüe comenzó a revertirse ¡Ten cuidado! ¡Ah! Mi pierna se enredó en un chorro de agua turbia y perdí el balance Extendí la mano para agarrarme de algo Me aferré a una pila de cajas y viejos contenedores que estaban cerca Aunque las cajas soportaron mi peso La pila se desarmó y se vino abajo Incontables contenedores y tubos oxidados comenzaron a caer Pasaron por encima de mi cabeza En su curso directo hacia la pared Y en su camino estaba ¡Cuidado, Coco! ¿Qué? ¡Apárdate! Era una lluvia de metal Un viejo tubo se partió en mil pedazos Los contenedores se astillaban Todos golpeaban la superficie del agua violentamente El ruido que hacían los pesados objetos al caer resonaba en la sala Todo el almacén temblaba A lo largo de la pared Algunos tubos rotos expelían agua Y donde Coco había estado sentada apenas un momento atrás Chugumi yacía tendida Vaya, ¿no? Tiene más una barra clavándosele Coco miraba al espectáculo a su alrededor Y abrazaba a Pipi con fuerza Sus manos temblaban Justo antes de que los objetos metálicos cayeran sobre la espalda de Coco Sugumi la apartó con un empujón Le había protegido arriesgando su propia vida ¡Sugumi! Un fragmento de metal se había clavado profundamente en su muslo derecho Y no parecía que pudiese moverse Estaba saliendo el vapor de los tubos rotos que nos rodeaban Y la bomba de drenaje Que no hacía su trabajo Seguía arrojando agua turbia en grandes cantidades ¡Creo que metí la pata! Sugumi hizo una mueca de dolor Y apretó su muslo con fuerza Estaba perdiendo mucha sangre El agua sucia se iba enrojeciendo rápidamente Oye, ¿estás bien? ¿Te parece que estoy bien? Siempre haces preguntas estúpidas Deja de reírte Voy a sacarte eso de la pierna Solo espera Corrí hacia Sugumi en medio del agua Y traté de arrancarle el fragmento metálico Pero sin importar cómo lo intentara El pesado trozo no se movía ¡Maldición! Parece que no tiene caso Mientras tanto el nivel del agua había subido desde los tobillos hasta las rodillas ¡Sugumi! ¡Sugumi! Coco comenzó a gatear para acercarse más a Sugumi ¡Aléjate de mí! Herida por las frías palabras de Sugumi Coco se quedó paralizada ¡Sal de aquí, Coco! ¡Tú también, Takeshi! ¡Sal de aquí mientras puedas! A este paso, los mamparos de esta sala no durarán mucho ¡Se van a morir si se quedan aquí! Así que apresúrense Salgan de aquí Pero... Pero qué estúpida eres ¿Crees que puedo irme y dejarte aquí? No hay nada que puedas hacer, ¿verdad? Estoy atorada aquí Y con esta herida no puedes ayudarme de todas formas ¡Cállate! Dije rugiendo ¡No dejaré que te rindas ahora! ¡Maldición! Oye, Coco, ¿qué haces ahí parada? Eh... ¿sí? Coge aquel interfono y contacta con los otros Con toda su fuerza, Coco movió sus temblorosas piernas para acercarse al interfono ¡No funciona! ¡Está averiado! Presioné el botón, pero no pasa nada Entonces ves corriendo y diles que vengan para acá De acuerdo, ya me voy Aunque parecía nerviosa, Coco asintió y salió corriendo La puerta del almacén se cerró Poco después el agua subió hasta la base de la puerta El agua seguía subiendo De la cadera para abajo, Sugumi estaba casi totalmente sumergida El nivel del agua estaba casi sobre mis rodillas ¿Qué estás tratando de probar? Sea lo que sea, no tiene importancia, solo vete, no te quiero aquí No estaría aquí si no hubiese una razón Simplemente no puedo dejarte aquí ¿Por qué no? No he recibido más que abusos de tu parte Y aún no me has agradecido correctamente ¿De veras? Supongo que es una buena razón Sugumi rió débilmente Sus labios estaban temblando El agua turbia se esparcía Está haciendo frío aquí Escucha, Sugumi Necesito que permanezcas conmigo ahora Escogí mis palabras con el mayor cuidado posible Estoy perfectamente cuerda Vas a estar bien La herida no es tan profunda No te preocupes ¿Voy a estar bien? ¿Qué te hace pensar eso? Tú eres el que está loco Lo siento Todo esto es mi culpa No estaba prestando atención Y por eso saliste herida El nivel del agua casi llegaba a la cabeza de Sugumi Una ascensión del manparo se había roto Dejando entrar agua de mar El agua estaba helada Y parecía que íbamos a congelarnos El volumen del agua se incrementaba sin piedad Su cara se retorcía de dolor Respiraba con dificultad en su agonía No teníamos tiempo Me decidí y me zambullí en el agua No podía abrir los ojos Solo podía buscar el fondo por medio de mi intuición ¡Aaah! ¡Maldición! Usando toda mi fuerza Ale hacia arriba la gran masa de metal Clavada en la pierna de Sugumi Ayudado levemente por la flotabilidad del agua El trozo de metal se movía un poco Sugumi liberó su pierna de inmediato Saqué la cara del agua inhalando aire Vorazmente La inundación no se detenía El nivel del agua ya estaba sobre mis hombros Eres un... Gran idiota obstinado Cállate y quédate quieta Con su pierna lesionada no había manera de que Sugumi pudiese nadar Aferrándome a ella me dirigí hacia la salida Pero la puerta ya estaba bajo el agua Mira, no podrás salvarme de ninguna manera Te dije que guardaras silencio Debe haber otra salida Voy a buscarla Todo estará bien Hallaremos cómo salir de esto Otra vez estás diciendo Que todo estará bien Eres tan irresponsable ¿Puedes quedarte callada? Probablemente hubiese podido abrir la puerta por la fuerza si lo intentaba Pero eso habría puesto en peligro de inundación a todo el segundo piso Busqué desesperadamente una salida de emergencia Mis piernas no tocaban el suelo Me era difícil respirar Estaba en mi límite Una escalera de mano Hay una escalera en la esquina de la sala Podemos usarla para llegar al pasillo de emergencia Vamos a lograrlo Sugumi Nadé con toda fuerza para llegar a la escalera Con Sugumi tendida sobre mi espalda Subrí los peldaños Abrí la escotilla al final de la escalera Y empujé a Sugumi por la apertura Salí inmediatamente después de ella Y cerré la escotilla deprisa El sonido de la inundación se apagó Pero no había tiempo para descansar Sugumi aún estaba perdiendo sangre La monté en mi espalda Y comencé a correr Rayos, ¿cuál es el camino? Me perdí en un callejón sin salida ¿Kuranari? Sora apareció de pronto frente a mí Sora, Sugumi está... ¿Sugumi está...? Lo sé Koko me lo dijo todo Llévala a la enfermería de inmediato Tanaka se está preparando para atenderla De acuerdo, voy para allá Pero ¿cuál es el camino? Regresa por este pasillo Baja las escaleras a tu derecha Y sigue por el pasillo normal hasta... Entendido Sugumi, Sugumi No te preocupes Vas a estar bien Sugumi gimió dolorosamente Sobre mi espalda Aunque ella pensara Que era irresponsable De mi parte No podía decirle Que era demasiado tarde Para salvarla No quería desperdiciar Ni el más mínimo rayo de esperanza Mientras lo tuviese Entré volando a la enfermería Acosté a la herida Sugumi sobre la cama Había perdido mucha sangre Debíamos tomar medidas De emergencia inmediatamente Oye, ¿qué vas a hacer? ¡Fuera de mi camino! Yu, que estaba esperando en la sala Me apartó de su camino Un torniquete fue sacado Del estante de utensilios médicos Y atado alrededor del muslo De Sugumi Esto es malo ¿Cuál es la situación? ¿Qué tan malo es? ¿No podemos usar ese escáner Para averiguarlo? Señalé el LMRI Parece que está averiado Permítanme Uy va Que me lo he saltado A ver Sora puso su mano Sobre Sugumi Una ventana holográfica Apareció en el aire Un pequeño sensor O cámara Comenzó a moverse En el techo Esto es solo Un examen biológico Así que no puedo asegurarlo Pero Su fémur Tiene una fractura Y parece que podría ser compuesta Además La arteria está rota Y necesitaré suturas Una vez Suturé mi dedo Fue con un kit De supervivencia Pero ¿Crees que puedas asistirme Eta Naka? Haré mi mejor esfuerzo Tenemos anestesia Voy a prepararla El bisturi láser El forceps Y las suturas Todo lo necesario Ya está en la sala Sora movió El carrito eléctrico Y usó su brazo robótico Para reunir Los instrumentos quirúrgicos Yu remangó La falda de Sugumi Y comenzó a limpiar la herida Kuranari No te quedes ahí Estás estorbando Yu señaló La salida airadamente Sí, perdón Cuida de ella Por favor Déjamela a mí Yu parecía determinada A mostrarnos De lo que era capaz Tan pronto Como dejé La tensa atmósfera De la sala de emergencias Me afectó la fatiga Me tiré sobre una silla cercana Oh, Takepion ¿Cómo estás, Sugumi? Coco estaba abrazando a Pipi Pero parecía Que le estaba costando Relajarse Les avisaste justo a tiempo Así que seguramente Va a estar bien ¿En verdad? Los ojos de Coco Estaban húmedos No era fácil notarlo Pero seguramente Había estado llorando Aún así Ella trataba de sonreír Oye ¿Crees que Sugumi Sugumi Va a estar bien ¿Verdad? Aún preocupada Coco la deó su cabeza Al preguntarme eso Sí Ella va a estar bien Perfectamente bien Hice un puño con mi mano Y me dije a mí mismo Que ella se iba a recuperar Después de lo que pareció Una eternidad Yu salió de la enfermería Con Sora La cirugía Había terminado Sugumi Iba a sobrevivir Requiría un total De 40 suturas Y necesitará dos meses Para sanar totalmente Y algunos meses más Para poder caminar normalmente Va a tener que descansar Hasta que un equipo De rescate Llegue a Lemu Y podamos sacarla Está bien Gracias Sora Y buen trabajo Yu Yu ¿Qué sucede? ¿Qué? Oh Nada Es que estoy muy cansada Ya sabes Nunca había hecho Una operación como esa Después de eso Yu bajó la mirada Y no dijo mucho más Por cierto Parece que la inundación Se detuvo en el almacén De Sweet Stock Todos los conductos Conectados con el almacén Han sido sellados Como medida de emergencia Y toda la área Ha sido aislada de Sweet Los daños de la inundación No se extenderán Así que no debemos Preocuparnos Eso es todo Solo estábamos matando Solo estábamos matando el tiempo Aún no se nos ocurría Ninguna forma de escapar Pero no queríamos sentir Que estábamos perdiendo el tiempo Así que decidimos Dar vueltas por Lemu Una vez más Durante nuestras rondas Dije cosas como Busquemos algo decente Para comer Los emparedados de atún Ya me tienen harto ¿Cuántas personas Pueden viajar A un ascensor EI Que no tiene suficiente Flotabilidad? Y propuse Algunas ridiculeces Todos Se estaban cansando Un poco de mí Pero reían De todas formas Todos lo sabíamos Mientras estuviésemos Haciendo algo Nuestras mentes Estarían apartadas De las cosas Que no podíamos remediar Evitábamos pensar Que no había salida O recordar Donde estábamos Decidimos reunirnos A las 8 pm Para cenar Bueno, bueno, bueno Pues este es entonces Un buen momento Para dejar el juego Verdad Espero que os haya gustado Este vídeo La verdad es que A diferencia del anterior En el que estaban jugando Con la lata Que apenas avanzó La historia Pues aquí se han ocurrido Cosas súper importantes Y es algo Que me alegra Espero que vosotros Estéis contentos Que os haya gustado Y nos vemos En la próxima amigos Hasta otra